Hola, ¿estás escuchando la versión de solo audio del podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez? En las notas de este episodio encontrarás el enlace para ver y escuchar la versión original en video. ¿Qué es eso que tanto te cuesta? Eso que por un lado dices, yo no puedo, a la vez miras como otros sí lo hacen y lo han logrado una y otra vez. Y te justificas con algo del estilo, ah, es que ellos tienen X cosas, dinero, estatus, los apellidos, la suerte y un millón de cosas más que yo no tengo. Por otro lado, es posible que el no poder hacer o lograr eso sea fuente de frustración para ti. Hoy te quiero invitar a encontrar la causa o causas de esa o esas situaciones, de las frustraciones que te llevan a que digas, no puedo. ¿Por qué? Te voy a contar algo. Y es que lo más probable es que ese no puedo no sea tuyo, sino fue algo que escuchaste y aprendiste seguramente desde una temprana edad. En las últimas décadas se ha entendido mucho acerca de nuestra mente, cómo aprendemos y lo importante que son los primeros años de vida, en particular hasta los 7 años. Durante esta época, nuestro cerebro es una esponja, absorbe todo, incluso lo que los adultos pensamos y esperamos que no lo hagan. Además, es una edad compleja que a medida que vas creciendo te debates entre tu independencia y la necesidad de la presencia de los adultos, a quienes escuchas y admiras, incluso en lo que no tiene sentido y no te deberían decir. En otras palabras, a esa corta edad solemos tomar como cierto casi todo lo que se nos dice, en especial lo que viene de esos adultos que nos cuidan y proveen por nosotros. En estos años tomamos muchas creencias y actitudes como ciertas, que quizás no lo sean. Por ejemplo, si alguien a esa temprana edad te dijo que no podías hacer algo, que eso era reservado para X o Y tipo de personas o que estaba mal visto, es posible que eso te haya quedado grabado en el fondo de tu mente y de tu ser. No es un tema de juzgar a esos adultos o el entorno en el que creciste, sino de entender que muchas cosas que piensas que no puedes lograr, que incluso te dan miedo, no son tuyas. Y esa es mi invitación. La próxima vez que pienses que no puedes hacer algo, y esto es un pensamiento súper veloz, que ni siquiera te lo cuestionas, cuestionatelo, revisa si ese no puedes, es tuyo, o quizás lo aprendiste. Porque los no puedo, en especial aquellos que producen miedo, no se heredan. Y si reconoces algo así, el cambio es sencillo. Agradecele a esa persona que te mostró esto y entrégaselo, devuélveselo. Pues ese es su límite y quizás su miedo. Repito, no la juzgues, ni te compadezcas de dicha persona, pues algo te está enseñando y lo necesitamos. También es posible que digas no puedes por algo que te sucedió en el pasado, pero eso no significa que actualmente no lo puedas hacer. Puede ser, por ejemplo, una situación en la que no lograste algo, o quizás lo hiciste, pero esto acabó en risas, en bromas, entre tus conocidos. En este caso, revisa si hay algo en tu historia que te llevó a tomar esa decisión. En cualquier caso, ese no puedo es historia, el pasado, y no tiene por qué ser tu realidad. Y no lo será si así tú lo decides. Los límites no existen, ni los físicos ni los mentales. No te invito a realizar locuras. Pero sí a que te des cuenta del inmenso potencial que tienes y que esos no puedo, o no son tuyos, o son historias del pasado. Además, con cada no puedo que digas que pienses, te restas poder. Al retarte, al salir de tu zona de confort, de superar los no puedo y los miedos, encontrarás los regalos más increíbles que te tiene esta vida. Puede que debas arriesgarte. Y si no lo logras, ¿qué importa? Vuelve a probar, cambia la estrategia y la forma de actuar. Hasta que lo logres, porque sé que lo lograrás. Tú eres imparable. Te invito a que le des like a este video, así como a comentarlo y a compartirlo. Y nunca, nunca lo olvides. Y te invito a que lo repitas a diario, en primera persona, frente al espejo. Yo soy imparable. Yo soy imparable. Yo soy imparable. Nos vemos. Nos vemos pronto.